Yo vivo, que afirmación tan poderosa, soy la niña que se convirtió en actriz, la mujer que busca un pequeño universo donde encontrar una identidad verdadera. Quisiera conocerlo todo. La curiosidad me hizo actriz, y serlo es llenarme de relieves, miedos, deseos de estar viva. Porque eso para mí es actuar, vivir encendida con las infinitas posibilidades que da la fantasía. Yo creo, para crearme. Gobierno de México Yo creo, para crearme. Yo creo, para crearme. Gracias por ver el video.